de que el teniente general Trudeau le autorizó a confeccionar la lista de hombres que incluiría en su equipo. Basándose en la cuidadosa lectura de los informes Roswell, Corso declara haber desarrollado su propia teoría sobre cómo podría fumar una nave extraterrestre. Lo que decía Corso era que la nave no era un platillo volante. No vino volando, sino que lo hizo saltando en el tiempo. Decía que eso era todo lo que sabía, que había una especie de onda alrededor de la nave, que hacía suponer que se trataba no de una nave espacial, sino de una máquina del tiempo. Y la razón es que, para recorrer tan enormes distancias, tenía que abandonar lo que nosotros conocemos en física como un continuo espacio-tiempo. Desprenderse de eso y aparecer repentinamente en otro lugar. En las notas personales de Corso hay dibujos que detallan sus conceptos. Corso especula con que la nave extraterrestre fuese manejada mentalmente por un mecanismo encajado en el cráneo del alienígena. Parece que si se gira la corona en torno al cráneo del alienígena, las tomas electromagnéticas encajarían con determinadas partes de su cerebro. Una vez concluida la investigación, Corso decide que está preparado para ir más allá. Su aplicación. La tecnología extraterrestre que, según él, procede de Roswell, es mostrada determinadas firmas para su desarrollo. Traten de imaginar qué sucedería si una nave espacial se estrellase contra la Tierra y en ella hubiese un fabuloso dispositivo tecnológico y alguien como Corso entregara ese material a unos laboratorios de investigación diciendo, averiguad cómo funciona esto. El resultado, sostiene Corso, fue el replanteamiento de todos los avances tecnológicos producidos hasta entonces. En la década de 1960, la potencia militar estadounidense está plenamente entregada a la Guerra Fría. El teniente coronel Philip Corso quiere usar en su apoyo la tecnología extraterrestre. A finales del verano de 1961, empieza a ponerse en contacto con laboratorios de armamento militar para tratar la cuestión. Los laboratorios del ejército también tenían científicos civiles y aunque tenía que permitirles el acceso al material clasificado, Phil Corso se sentía muy cómodo trabajando con científicos civiles. Además, todas las autorizaciones formales corrían a cargo de los laboratorios. En Estados Unidos existen numerosos laboratorios de alta tecnología donde científicos civiles trabajan en proyectos militares. Los Álamos, sede del proyecto Manhattan, quizás sea el maso. Pero en 1961, Fort Belvoir, en Virginia, desarrollaba en secreto un proyecto para conseguir la visión nocturna. Corso declara que este sería el primer laboratorio al que recurriría. Para que aquellos objetos fueran analizados debidamente, no podía llevarlos a un taller de reparación de radio. Debía llevarlos a algún lugar de suficientes garantías. Según Corso, los testigos de Roswell declararon que la nave extraterrestre usaba una tecnología muy avanzada que permitía la visión nocturna. Si alguien entraba en la nave y miraba hacia afuera, veía el exterior tan nítidamente como si fuese de día, aún en plena noche. También hay, según Corso, una lente extraída del ojo de un extraterrestre que tiene la propiedad de aumentar la intensidad de la luz. Nadie sabe relacionar ambas cosas, dice Corso. El mundo es consciente de su valor potencial. Corso mantiene que a finales del verano de 1961 muestra a los investigadores de Fort Belvoir la lente extraída del ojo del alienígena y, al parecer, otro tipo de tecnología para aumentar la intensidad de la luz, también hallado en la nave. Este es el tipo de tecnología que, aunque parece ser que ya se había empezado a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, realmente avanzó en progresión geométrica en años posteriores. Ahora bien, ¿puede esto atribuirse a la tecnología hallada en Roswell? Según Corso, sí. Corso dice que no pudo desarrollarse el mecanismo de control mental. Su teoría era que solo podía funcionar con el cerebro de un extraterrestre. Reves, no impide el desarrollo de otro dispositivo. Un circuito impreso de sofisticado diseño. No pudo desarrollar el mecanismo de la luz, También tenía un pequeño chip, un pequeño, un pequeño, un pequeño, un cuadro, dos threads de la luz, y un un en el centro con los wires. Están de Roswell. No sabíamos exactamente la función de los circuitos integrados, pero nos supuestamos que estos eran electricos, Corso afirma que llevó el objeto a los laboratorios Bell que habían desarrollado el transistor 14 años antes Dice que los científicos del laboratorio consiguieron analizar y más tarde reproducir el microchip extraterrestre ¿Qué pasaría si ocurriese algo así? Sucedería que en un corto espacio de tiempo el mundo se transformaría armonía No hay duda de que a partir del desarrollo de los circuitos integrados a principios de los 60 el mundo se ha transformado Se han hecho realidad dispositivos electrónicos desde el teléfono celular al ordenador portátil El microchip de Roswell estaba dañado por el accidente según dice Corso Pero tiene en su poder otro objeto de los alienígenas y este aparentemente funciona a la perfección Él sabía por los informes que cuando aquel aparato se puso en funcionamiento causó quemaduras sobre las superficies hacia las que fue enfocado Los informes militares clasificados según Corso especulaban con que el dispositivo hallado en Roswell aparentemente capaz de abrir agujeros en las paredes era algún tipo de herramienta de corte, quizás usada en cirugía En aeronáutica Hughes, desde finales de los años 50 y hasta principios de los 60 los investigadores trabajaron en lo que serían los primeros de seguimiento y derribo para la aviación militar Pero los ingenieros tuvieron problemas a la hora de diseñar un dispositivo práctico Esto fue así, dice Corso, hasta que él les mostró la extraña herramienta El proceso se aceleró después de los años 60 y 61 porque se inventaron nuevos métodos de fabricación de dispositivos láser A medida que avanzaba la ciencia avanzaba también la ingeniería Según los informes, el archivador citado por Corso contiene otro tesoro encontrado en Roswell Muchos investigadores de ovnis mantienen la teoría de que la nave no tenía cables convencionales porque estaba dotada de cables de fibra óptica Resulta que la transmisión de información mediante la luz era ya una tecnología conocida Data de la época de uno de los pioneros del teléfono, Alexander Graham Bell que hizo pruebas con un aparato que él llamó fotófono en 1880 Casi nadie ha oído hablar de él Pero muchos científicos de la época creían que el fotófono era un invento mucho más meritorio que el teléfono El fotófono era una manera de transmitir la voz mediante un rayo de luz La investigación instada por Corso determinó que la transmisión de datos por medio de la luz era inviable debido a que no se podía dirigir un rayo de luz con capacidad para desviarse al hallar un obstáculo Corso confiaba en que el dispositivo de Roswell podría contener la solución Estudiaron aquella fibra de vidrio y vieron que la luz podía desviarse, es decir, podía trazar curvas Llegaron a la conclusión de que aquello se debía al revestimiento del cable Aquella era la clave para hacer funcionar la fibra óptica Aunque el uso de la fibra óptica no se generalizó hasta los años 70 Los investigadores de OVNIS creen que el revestimiento del dispositivo extraterrestre una capa externa que cubría la fibra conductora es lo que posibilitó el avance de la fibra óptica en nuestro planeta Corso también examina algunas fibras muy resistentes que según los informes militares proceden de los trajes de los alienígenas Corso ofrece en su libro una teoría referente a las fibras que componían el tejido de los trajes alienígenas El cuerpo de los extraterrestres, posiblemente de materia más vulnerable estaba protegido por la gran resistencia de un tejido que, en cierto modo, formaba un escudo y según Corso, no se vestían con él sino que lo tejían a su alrededor es decir, lo hilaban como un capullo de seda Corso se pregunta si estas fibras tan resistentes tendrían aplicación como material antibalas para ser usados por los cuerpos de seguridad y por el ejército Corso asegura que el ejército intentó llevarlo a la Universidad de Colorado para tratar de fabricar dicho material a mediados de la década de los 60 hubo grandes abandos a tejidos resistentes usaban la tecnología de los polímeros el tipo de moléculas que decía Corso estaban presentes en el tejido extraterrestre en 1965 se inventa el Kevlar un tejido que se usaría en chalecos antibalas una prueba más, según Corso, del impacto de la tecnología extraterrestre nadie niega que el periodo en que el teniente coronel trabajó en el Pentágono coincide con un periodo de gran desarrollo tecnológico en los Estados Unidos los defensores de Corso dicen que la tecnología alienígena tuvo mucho que ver pero otros ven las cosas de un modo diferente en su libro El día después de Roswell el teniente coronel Philip Corso clara ver introducido la tecnología extraterrestre hallada tras el incidente de Nuevo México en la agenda de los militares estadounidenses pero otros afirman que los avances científicos de los años 60 no fueron obra de un héroe ni se debieron a la ayuda extraterrestre resulta simpático pensar en un héroe que nos conduce a un mundo de avanzadas tecnologías adquiridas de platillos volantes pero después de trabajar en numerosos programas de investigación y desarrollo puedo asegurar que no es esa la forma en la que avanza la tecnología por ejemplo, en un programa aeronáutico de propulsión nuclear empleamos 3.500 personas 1.100 de ellas eran ingenieros y científicos gastamos 100 millones de dólares al año esa es la clase de trabajo que se hace para desarrollar una nueva tecnología distintos demotra, y la mayoría de las audiencias condicionado.